...a la última pregunta del jurado, el señor Santiago Dorrego. Bueno, me toca la última. Y les voy a seguir preguntando por el espacio, en este caso por la relación entre el Sol y la Tierra. Ustedes saben que estamos a promedio 150 millones de kilómetros. La Tierra del Sol, a veces 146, a veces 152, de acuerdo a cómo estemos rotando. Pero yo les voy a preguntar cuánto demora, aproximadamente también, en llegar la luz del Sol, la energía solar a la Tierra. ¿Cuánto tarda en recorrer esos 150 millones de kilómetros? A, 8 segundos. B, 80 segundos. C, 8 minutos. O D, 80 minutos. María del Carmen. ¿Valentino? Suerte, den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Resulta que María del Carmen pone la opción B. 80 segundos. Y que Valentino pone la opción C. 8 minutos. Te hago una pregunta, Santiago Dorrego. Porque si es la A o la D de dedo, el ganador es Valentino. En ese caso, ¿es la A o la D de dedo? No hay ni la A ni la D. Uno de los dos está en lo correcto. Bueno, bueno, bueno. Si la correcta, entonces, es de María del Carmen, hay empate y se define por aproximación. Si la correcta, ¿qué pasa, Valentino? Los nervios. Ah, los nervios. Pensé que decías, no, 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 no. Si la correcta es la tuya, tenés el millón. La correcta es... En la C, 8 minutos. ¡Millón de pesos! ¡Millón de pesos! ¡Valentino! ¡Bravo! ¡Lo hizo el estudiante de actuario! ¡Excelente! ¡Valentino, 21 años! Gracias. Está en pareja con Lucía hace un año y medio. Se conocieron en el Club Social Junín. Es de Junín él. Y está estudiando actuario. Se hace del millón de pesos.